Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucherito mañanero ilumina mi sendero El lucherito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va slotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va slotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, al camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apurate mi burrito, que ya vamos a llevar Tuqui, 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 tú Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero, al camino de Belén Mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Para que todos los días sean la vida Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre en paz Para que el cielo se vista de color Para que lluevan semillas del amor Para que alfones los campos con color Para que cantes con más de una canción En ese día, arreboriquito, arreboruado En Navidad, arreboriquito, que llegamos a estar En Navidad, arreboriquito, vamos a ver En Navidad, que mañana es que salga yo también En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de bailar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que el viento te sirva al caminar En su beacampana, sube el caminar En Navidad, y su beacampana En su beacampana Y su beacampana En Azul y te arrabajadas En Navidad, verás al niño la aguda En Navidad, para que si es vosquarters Excuse En Navidad, para que tú no seas solo un corazón En Navidad, para que el frío se llene de calor En Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, mi niño, me llenaré Es en Navidad, todo vestido de blanco En Navidad, mi niño, me llenaré Es en Navidad, todo vestido de blanco En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el mundo sonría y despertar En tu vida, para que se haga la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad A ver chicas, ¿qué os ha parecido esta idea que ha tenido el Ayuntamiento de montar estos castillos hinchables para estos días de Navidad? A mí muy bien, porque si no, no sabes dónde ir y te puedes entretener ¿Y qué te parece? ¿Divertido? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Que me parece bien, porque así nos entretenemos Si no estamos en el ordenador o jugando a la videoconsola Sí Es que es divertido A mí bien, porque así no estamos en casa y no estamos aburridas A mí sí que me gusta, porque es un rato para divertirnos y por un día o así Bueno, pues lo que ellas están diciendo, el fin que tenía el Ayuntamiento era este Era pues que estos días de Navidad, donde hay tantísimas tardes que no tienen nada que hacer Como bien ha apuntado alguna de ellas, para no estar toda la tarde sentada en un ordenador y aburridas en casa Pues lo que pensamos es esta forma de divertirse, que es una forma sana Donde pueden saltar y disfrutar y donde todos los niños de Segorbe y de la comarca Pues pueden acercarse a pasar estos tres días, pues como decíamos antes, divirtiéndose, jugando Y un poco desconectando de los ordenadores Y también adelantar que mañana y pasado también habrán por la tarde talleres Que sí que podéis venir, va a haber también un taller que lo va a organizar la parroquia de Santa María Donde va a enseñar cómo se hacen los adornos navideños ¿Qué os parece la idea de hacer talleres para los más pequeños? Bien, está bien También está bien Muy bien ¿Y a vosotros os gusta participar en los talleres o os gusta más saltar en las colchonetas y en todo lo que he montado aquí? A mí de todo Las dos cosas, están bien Todo Bueno, pues desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Fiesta Lo que hemos conseguido un año más es eso, es aglutinar un montón de actividades Que son gratuitas para todos los chavales Que disfruten y que pasen unos felices días Y además, como decíamos antes, desconectando de deberes, ordenadores Y a saltar y a disfrutar y a soltar un poco los músculos, ¿no? Y a jugar y a sudar y todo Pues de eso se trataba, simplemente era eso, nada más, muchas gracias Navidad, 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 hoy es Navidad Por campanas este día hay que festejar Navidad, Navidad, porque ella nació Ayer noche, noche buena, el niñito Dios Pastores que abierta, pastores que abierta, seréis pronto llegar Seguid aquella estrella que rellas y hará Llevándolo veréis dormido en su pajar Con su dulce sonrisa y moja de la flor Navidad, 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 hoy es Navidad Con campanas este día hay que festejar Navidad, Navidad, porque ella nació Ayer noche, noche buena, el niñito Dios La vida en San José, a tu lado estará Y los de Reyes, los de Reyes, los regalos de tu edad Con ciumitas cabellos, romero y mazamán Para alegrar al niño, una ciudad en el portal Navidad, Navidad, hoy es Navidad Con campanas este día hay que festejar Navidad, Navidad, porque ella nació Ayer noche, noche buena, el niñito Dios La vida en San José, a tu lado estará La vida en San José, a tu lado estará La vida en San José, a tu lado estará Rudolph, with your nose so bright Won't you guide my snail now Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Roddy, the red-nosed reindeer You'll go down in history Rudolph, the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw him You would even say it close Call up the other reindeer Used to laugh and call him names They never let go along Join in every day Then one foggy Christmas Eve Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph, with your nose so bright Won't you guide my snail tonight Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudy, the red-nosed reindeer You'll go down in history Rudolph 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 I feel the vibe, feel the terror, feel the pain It's driving me insane I can't think for God's sakes When I'm driving in the wrong Trouble is my middle name But in the end I'm not too bad Can someone tell me If that's wrong to be so mad Nobody 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 I I I I I I I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!